Hola guapas Bueno, esta mañana os he subido la compita semanal de Lidl Esta tarde he ido a Mercadona a comprar las dos o tres cositas que normalmente me gusta comprarlas allí Bueno, he comprado pan he comprado... ¿Qué más he comprado? que no hace falta que os enseñe Bueno, papel higiénico y bueno, esas cositas que me gustan de allí Entonces, hay varias cosas que os quiero enseñar He comprado por primera vez esta masa de tortitas que van así en spray dice que salen ocho tortitas de ocho centímetros aproximadamente ¿Vale? Entonces, bueno, ya os hablaré de ella en productos terminados aunque sean productos terminados del hogar os hablaré de ellas para ver qué tal han salido El precio es de un euro noventa hay para hacer churros y también han sacado ahora de crema pastelera Entonces, bueno este es de masa de tortita y ya veremos a ver qué tal Luego he cogido el guacamole que me encanta Antes el guacamole lo hacía yo ¿Vale? Con aguacates Bueno, lo hacía todo yo Pero desde que probé este la verdad es que no vale la pena hacerlo porque sale muy bueno pero muy bueno y el precio me parece que es de un euro cuarenta si no recuerdo mal ¿Vale? O sea, si os gusta el guacamole probarlo porque está buenísimo Luego, como siempre el tomate este tomate frito receta artesana que ya os he hablado de él que, bueno a mi hija le encanta bueno, nos gusta los tres y realmente lo mismo yo solía hacerlo yo con la Thermomix y desde que probé este tomate pues bueno, no lo he vuelto a hacer porque es que sale buenísimo y vale un euro quince ¿Vale? Es un poquito a ver, a diferencia de los demás es un poquito más carito pero es que está muy bueno y bueno Y luego en perfumería mi marido se ha cogido esta colonia ¿Vale? Que la tiene la misma en negro Esta es la Sport Water Action ¿Vale? Es de la marca 960 El potecito es así azul y huele súper bien o sea, es mucho más fresca que la negra Es una colonia fresquita y el precio es de 3,90 Yo me compré la rosa y me encanta o sea, es probarla porque es que es muy, muy buena Muy buena Y esta la verdad es que nos ha gustado mucho y bueno, por 3,90 aunque tiene varias pero bueno, una más pues nunca importa Luego esta mañana en Lidl quería comprar champú y me he equivocado y he comprado acondicionador Entonces en Mercadona he cogido el champú del Stylius el cabello seco dañado y repara y prote... No, repara y nutre que este ya he gastado un montón de ellos va muy bien es de 400 mililitros y el precio es de 1,50€ ¿Vale? ¿Qué más? Luego he cogido un pote de agua de avena con extracto de avena de la marca Dermic Yo me... Muchas veces... Yo sabéis que en la cara no puedo echarle muchas cosas pero esto sí que me va bien y cuando salgo de la ducha pues en lugar de ponerme una colonia que a lo mejor al día siguiente pues me apetece ponerme otra me echo un poquito de esto y huele a limpio y te deja una sensación bueno, muy... de buen estar ¿Vale? O sea que me gusta mucho el agua de avena y el precio es de 3€ y poquito no recuerdo muy bien pero es 3€ y poco Luego he terminado el agua limpiadora micelar de Carrefour que bueno no está mal pero prefiero la de Mercadona y me he vuelto a comprar la de Mercadona el precio es de 4€ y a mí... para mí es mi preferida ¿Vale? para mí no quiero otra Luego cristalina ya tengo el pintalabios ¿Vale? me he copiado es el 07 el que tú te compraste y la verdad es que lo he probado allí en la tienda y me ha encantado o sea me ha encantado a ver si os hago un swatch y lo podéis ver es un marrón tirando a teja aquí lo podréis ver a lo mejor un poquito más rojo pero es marrón teja me ha encantado la verdad es que me ha gustado mucho ya cuando te lo se lo vi a ella ayer que lo enseñaba me gustó y bueno hoy he ido lo he probado y me lo he llevado el precio es de 4,50 es el segundo pintalabios mate que tengo de Deli Plus y me gustan muchísimo no resecan tienen muchísima duración y muy bien y bueno luego os quería hablar de este producto este es de farmacia ¿Vale? se llama Heridosis son unas toallitas ¿vale? aquí vienen dos sobrecitos y esto es especial para los granos o sea cuando aquello que os sale un granito tú te pones la toallita te embatumas lo que es solamente la zona del grano y al día siguiente el grano lo tienes seco o sea va súper bien me lo dijo una compañera mía del trabajo para mi hija se lo compré y realmente es genial vienen 60 toallitas ¿vale? y el precio es de 3 euros espera a ver si lo pone en la caja de 3 euros con 90 y van geniales pero geniales de verdad o sea si tenéis este problema probarlo porque es que os va a gustar porque es inofensivo es una cosa inofensiva que solamente te pones en la zona del granito y yo no sé de que me salgan granitos solo me faltarían granitos ya con la rosacea que tengo pero sí que por ejemplo a veces pues de nervios y tal sobre todo por esta zona me suelen salir de aquellos de entre piel que duelen un montón y bueno pues me lo pongo y bueno pues si te tiene que durar 3 o 4 días con esto te dura menos vale o sea que genial eridosis erictromicina base vale 60 unidades y vale 3,90 ¿no os he dicho? sí 3,90 pues nada chicas ya os he enseñado todo a las compritas que he hecho espero que os haya gustado gracias a estos nuevos suscriptores bienvenidos a mi canal espero que os guste que os sirvan de ayuda y bueno nos vemos en otro vídeo chao entonces ya está bien y lo que es